Lerito de coquitos Manu Manu, como en canto, en canto Especial, cuando no hay más nada Manu al aire no, manu al aire no No hay muy calma al aire no, pues Lerito Están diciendo que me jodí yo Están diciendo que es caliente yo Están diciendo que me jodí yo Están diciendo que es caliente yo Yo me voy a botar, yo me voy a botar Niña y tú Yo voy a calentar, yo voy a calentar Oye, bótate, eso es lo que tú quieres Dale, bótate, eso es lo que tú quieres Bótate, eso es lo que tú quieres Dale, bótate, eso es lo que tú quieres Si me jodí, si me jodí, si me jodí Me llamo por la copa de la ene Y si querés me la jodí Viste como el polidero valente Bótate, 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 bótate Viste como el polidero valente Bótate, 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 bótate Bótate, 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 bótate Yo me voto rico, yo me voto rico, me voto rico, me voto rico, me vota, 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 si tú no tienes miedo, sale pa' la que hay igualdad. Dale, bóndate, te pongo cuando quieres, dale, bóndate, si tú no tienes miedo, dale, bóndate, dale, bóndate, dale, bóndate. Mira, tata, tata, bea, tata, bea, que no jugamos, pero no he escobido mal humano, como y ca, muy calo. Se cogieron los más pesados, que tú te dejes de pesarte, oye a la guatutri, oye a la guatutri. Bóndate, eso es lo que tú quieres, dale, bóndate, eso es lo que tú quieres. Bóndate, eso es lo que tú quieres, dale, bóndate, eso es lo que tú quieres. Están diciendo que me jodío, no me va a botar, están diciendo que calentío, no va a calentar. Yo le quiero que te bote, pero que no, no, papi, muy cano, muy cano. Con la bandera esa mía es la pilla, que yo si me lleno y me desgordo, me desgordo. Tú no ves que estamos lindos, tú no ves que estamos hondo, bebé. Y el peso me deje. Dariel Museliel, Yandiel King, David King 1. Negrito de Coquito Manu Manu, con Moikan, Moicano.